¡Guitarrera, guarde tu guitarra! Porque nadie en sus cuerdas jamás Punzará como tú la punzabas en las noches de San Nicolás ¿Dónde están tus cielitos de sangre? ¿Dónde están tus vidalas de amor? ¿Dónde está la canción que cantabas en las noches del restaurador? Tú también te llamabas Camila Como aquella que amó hasta morir Bajo el exauce de santos lugares Tu guitarra volcó su gemir En los patios que amó el caminero Y que no te olvidaron jamás Te escuchaban llorando los hombres Y guitarrera de San Nicolás Porque tú les cantabas de amores En las noches del restaurador Y también al oír tu guitarra Las porteñas lloraban de amor Un jazmín floreció en tus cabellos Y al cantar tu postre la canción De rodilla cayó la mazorca De cuitillo sembró el corazón A qué triste quedó la parroquia Donde nunca volviste a cantar Todo el mundo lloraba en los patios Y el jazmín se empezó a marchitar Cintas rojas y flores de sangre Para que no te olviden jamás Los coloqué en tu guitarra Dormida guitarrera De San Nicolás Dormida guitarrera 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 Gracias por ver el video.